No puedo creer que me hayan empujado hasta esto. Increíble. No hay otra palabra para describirlo. Pero... Yo soy el que verá su verdadero sueño. Hacerse realidad. ¡Sasuke! Estuve esperando este momento. Nadie se interpondrá en mi camino. Según ese monumento de piedra... Cuando el que posea el poder del Rinnegan se acerque a la luna... Un ojo se abrirá en la luna para activar el sueño infinito. Esto es malo. ¿Sasuke? Parece que se dieron cuenta en el último momento. En fin... Ya se terminó. Brilla sobre el mundo... Tsukuyomi infinito. ¡Ahora! ¡Hazte uno! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se acabó. ¡Génesis divina! ¡Mundo de árboles! ¡Génesis divina! ¡Narun! ¿Qué pasó? En este momento, todos tus amigos duermen profundamente. Aunque parece que no funcionó con el Susanoo de Sasuke. No debí esperar tanto, pero este combate ya terminó. Como Mesías cercené la conexión entre la causa y el efecto en este mundo. La gente quedó liberada de la futilidad del dolor y la angustia. Ahora mismo, tus amigos disfrutan de la felicidad del Tsukuyomi infinito. Y se ahogan en dulces sueños. Este es el verdadero sueño que siempre quise. Convertí el infierno en paraíso. Ahora deberías entenderlo. ¡Es el fin! Esto no terminará aquí. Todavía estamos aquí. Y mientras sigamos, esto no habrá terminado. ¡Gusanos! Setsu Negro, esta es tu última misión. Ayúdame a aplastarlos. Sí, Lord Madara. ¿Eso es lo que pensabas que diría? Setsu Negro, ¿cómo te atreves? Madara, tú no eres el Mesías. Ni tampoco el fin. ¿De qué estás hablando? Yo soy tu creador. No eres más que mi voluntad. ¡Nada más! Te equivocas. La voluntad en mi interior no te pertenece. Mi voluntad es la de... ¡Kaguya! ¿Kaguya? Hace tiempo que espero este momento. El momento en que completes el Tsukuyomi infinito y agotes todo tu poder. ¡Ingrato! ¡No! ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Tengo que sellar al resto. Sí, menciono a Kaguya. ¡Kaguya! La madre del sabio de las seis sendas. No me digas que... ¿Pero qué? ¡Esto es chakra! ¡No! ¡No! Pero... ...un poder demasiado grande... ...crea conflicto. Al final... ...la gente la veneró como a la diosa conejo. Y le temieron... ...como a un demonio. ¿Sasuke? Sí. Ahora estoy seguro. Es la que decía... ...el bisabuelo. ¡Kaguya! ¡No! 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 Gracias.